Bien, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, aparte de los puestos que decía Pedro en la presentación, soy uno de los profesores del curso de energía y eficiencia energética en el que se enmarca justamente este ciclo de charlas. El primer invitado hoy día es Felipe Latorre, viejo amigo, viejo colega, ingeniero eléctrico o electricista de la Universidad de Chile, como se nos entrega el cartón en esa casa de estudio. Fue también profesional Senior Asset Operation Engineer en Mainstream, además fue Asset Manager, o sea, está justamente gestor de recursos dentro de Mainstream Renewable Power, esa es una empresa, bueno, más o menos por tres años estuvo trabajando ahí y luego, y es la posición que tiene hoy día, está en Vestas, Vestas es una empresa, yo podría decir, la empresa más grande de turbinas eólicas a nivel mundial, una de las que partió justamente con la revolución de la energía eólica en la última década, por supuesto, la historia de la energía eólica tiene mucho más tiempo que eso, pero que gracias al ímpetu, digamos, de Vestas se empezó a desarrollar de manera muy importante a finales del siglo pasado y que sigue creciendo día a día. Así que, durante la charla de Felipe, la idea es que sea lo más interactiva posible, es decir, aquellos que tengan la intención de preguntar, no duden en preguntar inmediatamente, yo voy a estar moderando, voy a estar pendiente de las preguntas que vayan haciendo, si alguien quiere intervenir, puede intervenir, yo les puedo dar la palabra directamente y conversar con Felipe, aquellos que quieran preguntar por el chat, pueden hacerlo también y puedo hacer la pregunta yo directamente a Felipe, así que siéntanse por favor en libertad de preguntar, de generar una discusión, sobre todo porque Felipe tiene una experiencia bastante larga en el trabajo que está haciendo y por lo tanto siempre es bueno atraparlo, digamos, para aquellos que estén empezando recién en los temas. Así que, Felipe, muchas gracias por haber aceptado la invitación y te dejo entonces la palabra. Gracias, Lorenzo. Bueno, primero que todo, agradecer a la universidad por esta muy linda oportunidad, la verdad, así que yo feliz de poder estar un poco más cerca de ustedes y de la universidad, que generalmente uno se aleja muchos años y no en muchos casos uno vuelve a ella. Así que es una muy linda oportunidad y también mi idea por lo menos es hablar un poco de un resumen de los últimos cuatro años, digamos, cinco años de experiencia que he tenido en el sector renovable, principalmente en el sector eólico. y nada, la gestión de activos en general, ya empezando un poco con la presentación, no es tan conocida en general la parte renovable en Chile, uno conversa con el mercado y uno se va dando cuenta que el know-how, los profesionales que hay en Chile están principalmente en desarrollo, desarrollo de proyectos, desarrollo de proyectos, desarrollo de proyectos, y alguna construcción, en general los profesionales que llegan a Chile de construcción vienen muchos de España, hay poco profesional chileno o de Brasil, poco profesional chileno que esté dedicado a la construcción y operación de parques eólicos, solares puede haber una diferencia a lo mejor, pero eólicos no hay, hay muy poco, entonces son conocimientos que están todavía en el aprendizaje, a pesar de que ya tenemos, no tengo un número en este rato en la cabeza, pero estaremos cerca del giga, o en Vesta solamente va a llegar a un giga en Chile, y ni me imagino cuánto estará ya a nivel nacional, que no tengo un número en la cabeza, pero imagínense la cantidad de trabajo y oportunidades que hay en este rubro, entonces mi idea un poco es darle una idea general de los activos eólicos que influye, que entendiendo también que hay distintos profesionales en esta charla, también enfocarlo en que no solamente el mundo eólico son para ingenieros, todo lo contrario, de hecho los que, los más relevantes en estos casos no están enfocados en el área de ingeniería, sino en áreas un poco más de habilidades blandas, digamos, o más sociales, entonces la idea es tocar un poco de todo eso, y hacer como un poco un guiño a la parte solar, que siempre hay como una pseudo competencia, que en verdad no la hay, todo lo contrario, y después un pequeño barniz de cómo funciona esto en la realidad, digamos, cómo las empresas lo implementan, qué alternativas tienen las empresas para implementarlo, porque obviamente hay distintos tipos de empresas, empresas grandes, pequeñas, y la idea es comentarles un poco lo que yo he visto dentro del mercado, obviamente hay muchas más alternativas, pero lo que yo he visto, cómo funciona la empresa grande y pequeña, y cómo estas empresas lo intentan llevar a la realidad. Así que eso, en términos generales... Bueno, objetivo, como les comenté, entendimiento general de los activos eólicos, una forma de sistematizarlos e implementarlos, un entendimiento general de cómo, al diferenciar un poco estas dos, tecnología, hay unas pequeñas diferencias, y la principal, digamos, adelantando un poco, un poco de spoiler, el tema contractual, cómo finalmente se gestionan estos contratos de mantenimiento, y luego, lo que les comentaba de cómo podemos implementar esto en distintas compañías. En términos generales, creo que esto lo han visto en algún lado, esos remolinos de ahí son rutinas eólicas, línea de transmisión en general, en el rubro eólico, a lo menos en Chile, un cable subterráneo, subestación recolectora, transformador de poder, por supuesto, y un, puede ser la grid, o una línea de transmisión hacia el sistema de conectado, puede ser adicional o dedicada, dependiendo, bueno, dependiendo de las dimensiones y también de la realidad del proyecto. Aquí, como dato, yo he visto líneas, líneas de transmisión, me tocó participar en un proyecto con la línea de transmisión de 100 kilómetros de largo, que estaba el mantenimiento a cargo de la empresa dueña del parque eólico. Entonces ahí, cuando uno empieza a hablar de los activos eólicos, uno, claro, lo más lógico es el aerogenerador, como les comentaba, el balance of plant, que se llama en general el rubro eólico, que es finalmente la línea de media tensión, la subestación, toda la parte civil, y también está la línea de transmisión, que como les comentaba, eran 100 kilómetros, esas líneas se montaron con helicóptero, por distintas razones que da para otra charla, y también el mantenimiento se debería estar haciendo ahora con helicóptero, porque no había camino, un montón de cosas. Entonces, también hay que, los activos eólicos, como también cualquier activo, digamos, de generación, tiene estas especificidades. Pero, bueno, estos activos eólicos en general tienen asociados contratos, como obviamente uno tiene unos activos y tiene que mantenerlos, en general vamos a hablar siempre de operación y mantenimiento, y específicamente en los aerogeneradores, siempre hay un contrato de operación y mantenimiento. La tecnología eólica, a la fecha en que estamos, en un 90, 95, diría, hasta casi un 100%, están mantenidas por un tecnólogo con espalda, digamos. Un Vestas le hace un mantenimiento a una Gamesa, una Gamesa a un Enercon, un Enercon a otra tecnología. Eso, en general, es así, y hay todavía muy pocos actores fuera de este mercado que han entrado a reemplazar estos tecnólogos. No es como que nos juntamos cinco días amigos, oye, hagamos mantenimiento de turbinas eólicas, listo, compramos herramientas y vamos, no. Hay un montón de know-how detrás que las empresas eólicas en general son súper protectoras y se entiende también la inversión que han hecho por años ha sido brutal. Entonces, en los activos eólicos, el contrato de operación y mantenimiento es el 80-90% del trabajo. En términos presupuestarios puede variar muchísimo para darles algún tipo de... Es difícil darle un dato porcentual porque muchas veces lo que se paga por la tierra puede ser al mismo nivel, a lo mejor, de este mantenimiento. O sea, pero es un contrato grande y también va a depender, obviamente, de los otros activos, pero es lo que más lleva tiempo e inversión, digamos. Luego están los contratos de mantenimiento de la parte del BOP, el Balance of Plants, que en general hay solamente un contrato eléctrico, digamos, de mantención de subestación, línea de transmisión, línea de transmisión de overhead, porque la línea subterránea no se hace un mantenimiento preventivo, a lo menos, y siempre hay una parte de operación que eso ya varía, puede ser un contrato, puede ser aquel interno, eso ya va variando, depende de la estructura de la empresa. Y luego, y la parte de camino y fundaciones, eso siempre no hay nada tan preventivo, siempre es como correctivo por distintas razones, pero sí es humectación de caminos y cosas así, puede implicar, puede ser algo banal, a lo mejor, pero en términos de impacto con las comunidades, o compromisos ambientales, o misma seguridad, puede ser un tema bastante importante. Entonces, por eso lo comentamos ahí, y como les comentaba, el ejemplo, el bueno o mal ejemplo de la línea de transmisión, que puede ser una línea de dos torres, o puede ser una línea de 70, 175 torres, para llegar al sistema interconectado y poder entregar toda esta energía. Así que, a grosso modo, esos son los activos, los fierros, por decirlo de alguna forma, pero fuera de los activos eólicos, per se que acabamos de hablar, están los activos no eólicos, que muchas veces son un poco intangibles, o no se ven tanto en el día a día, que uno ve el remolino que gira, pero detrás de todo esto, hay un montón de activos que son inclusive hasta más importantes que las turbinas. O sea, la vía y el EIA, en general, en los eólicos en Chile, son todos estudios, hay casi muy pocas vías, las vías antiguas, bueno, estoy hablando de más de 10, 15 turbinas, obviamente, a lo mejor puede haber una vía si hay un PMGD eólico en un lugar remoto, que son escasos por distintas razones que podemos hablarlos después, pero en general son estudios de impacto ambiental. Siempre hay un PPA detrás, va a depender un poco de la forma como sea la empresa, una empresa pequeña, que dependa netamente de este PPA, o pueden ser empresas grandes como Enel, Acciona, en que tienen ya todo un área gigante, donde separan 100% los temas de compra y venta de energía, y por otro lado, distinta está todo el área de operación y mantenimiento, que podemos conversar. Felipe, te interrumpo. Dime. Dos preguntas. Una es, ustedes como empresa, ¿en qué parte participan, digamos, de los servicios a una empresa dueña de un parque eólico? Ah, vale. Tú presentaste, ¿cierto? Tú presentaste distinto, ¿sí? Distintas partes. Nosotros vamos a ver. Como Vestas, ¿ustedes participan en todos o en algunos? No, en la parte de operación, de service, hacemos este trabajo. ¿Ya? Nosotros nos preocupamos de hacer el mantenimiento de las turbinas. ¿Ya? Intentamos que sea netamente de turbinas, ya lo más, la celda de media tensión que está abajo de la turbina, eso ya va variando un poquito, pero son esos pequeños diferencias. Más adelante les voy a explicar un poquito cómo funciona un contrato, pero así súper, de forma súper rápida, pero Vestas se dedica específicamente a esto. Obviamente también está toda la etapa de construcción y en la etapa de construcción ya ahí el scope puede ser más grande porque Vestas puede tomar un poco más de riesgo y hace un bid por el MPC, digamos. Y Vestas mismo trabaja con la parte de BOP, etcétera. Pero en la operación y mantenimiento, nuestro trabajo es lo que está acá adentro. Pala, drive train, converter rotor, generador, etcétera. Perfecto. La segunda pregunta que te iba a hacer, o en realidad más que pregunta, es una ayuda para nuestra audiencia. Es que si puede explicar, yo sé que es difícil esto, pero si puede explicar de manera cortita y sencilla qué es lo que son los PPA. Bueno, a ver, bueno, la sigla es Power Portage Disagreement, pero finalmente qué es lo que significa esto. No sé si todos han tenido algún tipo de interacción con el mercado eléctrico chileno, pero en general cualquier mercado eléctrico existe una opción de hacer una compra a largo plazo de energía. O sea, perdón, una venta a largo plazo de energía. Yo soy el dueño de unos activos eólicos, o aún no soy dueño de ello, mejor voy a explicar un poquito antes. Cuando tengo un proyecto, tengo todo perfecto, ya hablé con Vestas para que me vendiera turbinas, me diera un mantenimiento, ya tengo la tierra, tengo todo el acuerdo con los propietarios, tengo un proyecto ya, como se dice, ready to build, ya a punto de construir, pero qué me falta en el sitio, plata, ¿cierto? Si soy un, a lo mejor, un Enel, una Acciona, por decir, las dos empresas más grandes de Chile que tienen harto bolsillo o qué sé yo, puede ser GENET también, etcétera, yo puedo ir y lo construyo. Ahí está el dinero y yo construyo los parques sin ningún tipo de respaldo. Pero no todas las empresas, o mejor dicho, muy pocas empresas pueden hacer eso. Entonces, una forma de financiar esto son los credit agreement, los bancos. Y los bancos, lo primero que te pide es certeza. Entonces, un PPA finalmente es un, es un, uno como, como generador, se compromete a que va a generar en el futuro energía. Y un consumidor, por otro lado, se compromete a comprar esa energía. Entonces, un compromiso de, de, de algo que no ha ocurrido y de, y de, un compromiso de que yo tengo una carpeta con papeles, pero esa carpeta tiene valor. ¿Ya? Entonces, como esa carpeta tiene valor y un valor futuro, ¿qué termina ocurriendo? Que las dos partes dan ese acuerdo y yo voy con ese papelito al banco y le digo, banco, mira, yo necesito dinero para hacer esta inversión porque yo tengo seguro una venta de energía a este precio. Entonces, eso, ¿qué le significa al banco? Ah, no hay exposición al riesgo porque ustedes han visto a lo mejor la noticia del precio spot, el precio de energía, está una locura con todos los temas del agua que ocurrió. Se quita esa variable o se disminuye muchísimo esa variable del negocio y ¿qué termina ocurriendo? El banco dice, ok, esto es una inversión segura, hay un riesgo, por supuesto, siempre hay un riesgo, pero es un riesgo acotado, entonces yo te presto dinero porque tienes este PPA. Entonces, este PPA finalmente y ya como, como para explicar en sí, tiene requerimiento, ¿por qué es un activo? Porque primero nos sirve para pedir dinero al banco, pero segundo, es un activo que hay que cuidarlo porque también tiene un compromiso asociado. Entonces, en Chile específicamente como un mercado spot, el compromiso, por ejemplo, es generar 100, pero claro, si yo genero menos, termino, esa diferencia, el mercado chileno funciona que yo termino comprando al mercado y me expongo al riesgo y eso es lo que no queremos, no lo quiere ni un banco, no lo quiere ni los dueños de la inversión o lo que no hay. Entonces, por eso, hay que ir viendo los requerimientos de los PPA y haciendo trabajos asociados a que este PPA se vaya cumpliendo para ir, obviamente, bajando el riesgo. Entiendo que se entendió y bueno, aproveché de hablar del tema de los créditos a los bancos, que el Credit Agreement, digamos, que es normalmente el nombre de este documento, tiene muchísimos compromisos, muchísimos, que no es solamente que te presten dinero, sino los bancos hoy en día te prestan dinero, pero son inclusive más restrictivos muchas veces que la legislación. Entonces, después vamos a hablar un poco más adelante cómo va a influir esto en la gestión de nuestro parque. Intentando avanzar un poquito, bueno, stakeholders, algo hablamos, los bancos, por supuesto, tenemos los shareholders, finalmente, los que crearon lo que no puso el banco se quedaba, digamos, el shareholder pusieron ese dinero, la Comisión Nacional de Energía, el coordinador eléctrico, la Superintendencia de Electricidad y Comestibles, el Ministerio de Energía, todo eso son un importante stakeholder, la Superintendencia de Medio Ambiente, por algo les comenté lo importante que era la DIA y la IDEA, la Superintendencia de Medio Ambiente está siempre metida ahí, la Superintendencia de Salud es clave en cualquier negocio que hay riesgo, riesgo de que ocurra algún tipo de incidente, el riesgo que uno se expone gigante, o sea, ocurre un incidente, va la Superintendencia de Salud a ver qué pasó y te dispara la faena, ¿y qué significa parar la faena? Es una locura, una locura en términos de que descienden todas las alarmas, es el dueño de los activos, es chino, el chinito viene a Chile a ver qué está pasando porque no puede ser que un parqueólico de 100, 150, 200 megas esté detenido por un tema de salud, entonces por un incidente. Obviamente, estoy dando el punto de vista de lo que está mirando el chinito, o lo mismo el país, pero obviamente lo más importante es la salud de las personas, de los trabajadores que están ahí, pero al final del día, si lo pensamos fríamente en términos de gestión de activos y finalmente de maximizar el negocio, minimizar los riesgos de que esta empresa quiebre y nos quedamos todos en trabajo, también se hace por esa segunda derivada del problema. las comunidades, yo creo que esto no hay mucho que detallar, ejemplos hay infinitos, poner un par de palabras en YouTube y van a haber un montón de casos en que las comunidades no están felices por los proyectos y por supuesto los propietarios, es un stakeholder digamos, sino el más importante de los más importantes de un proyecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿alguna idea? ¿cómo? Ya les presenté los activos, tenemos activos fijos, activos físicos, no físicos, tenemos un montón de intereses de distintas entidades, pero como que a rato suena un poco difícil de dónde tomar este tema, ¿vale? Y algo les comenté que la parte más importante, o sea, no sé si es la más importante, pero una de las cosas que ayuda a guiar un poco es el tema del riesgo. Lo primero que un banco o tus acreedores digamos de la compañía lo primero que buscan es no tener riesgo, lo menos posible. Entonces, por un lado el banco tenemos un riesgo de perder el crédito agrimen, eso es un riesgo que existe, que el banco te deje de financiar, porque no es como un crédito consumo que uno va al banco a dame 10 millones, te pasa 10 millones y después le va a ir pagando, no, el banco te va pasando plata de a poco, pasando plata de a poco, a costa de tema, entonces perder el crédito agrimen, primero te pueden quitar los activos legalmente y bueno, te quedas sin nada. Y por otro lado, todo lo que es corporate governance finalmente, que es como todas las bajadas de delineamientos a nivel de empresa, puede ser empresas grandes o pequeñas, pero siempre hay un lineamiento que puede ser también mucho más restrictivo que las legislaciones, entonces todo esto finalmente, y obviamente los check haulers también quieren menos riesgo, entonces como que finalmente todo cuadra un poquito en el tema del riesgo y eso nos ayuda de alguna forma a ordenarnos y definir y buscar una forma de primero saber cuál es nuestro riesgo y segundo segundo y tercero digamos en qué nos implica este riesgo y obviamente qué alternativas o opciones tenemos de minimizar entonces por eso una de las formas que se hace es es implementar sistemas de gestión ¿vale? los sistemas de gestión existen hace mucho tiempo existen por suerte en el sitio normativa que los estandarizan pero esto no de alguna forma es una forma digamos de sistematizar y ordenar la casa ¿ya? el principal objetivo es reducir riesgo ¿vale? ¿cómo? agarrando las políticas de la empresa de la empresa misma de los bancos y otra política que pueda estar influyendo y en base a eso definir qué queremos hacer con los activos cómo los queremos gestionar y saber qué riesgo tenemos a qué estamos expuestos y definir planes de acción para ellos ¿vale? aquí se puede ver claramente una pieza por la política los estándar y el alcance de esto uno hace una planificación de cómo quiere gestionar estos activos define procesos internos luego KPI y después va revisando constantemente y auditando cómo van estos KPI funcionando dentro del que definimos nosotros mismos o sea en base obviamente a lo que queremos enfocarnos qué riesgo queremos controlar definimos nuestros propios KPI y luego por supuesto ir revisando cómo van estos auditando también porque siempre es bueno tener una mirada externa y hacer mejora continua ¿vale? esto se usa en muchas industrias la más conocida la 9001 la ISO 9001 que uno siempre la ve no tengo ISO 9001 porque calidad 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 que en general uno encuentra eso en las empresas de servicio pero pero en en un parque eólico digamos uno calidad no tiene más que la calidad de que la energía que la corriente vaya con 50 Hz o sea o sea como que no más que calidad de eso no hay y no tiene mucho sentido pero sí tenemos algunas cosas que podemos trabajar y también este sistema puede tener un alcance muy variado puede por ejemplo viendo un ejemplo claro en Mainstream yo tenía un sistema de gestión que me gobernaba a la compañía a nivel global y y sin haber hecho un sistema de gestión a nivel local pero había un nivel global que luego se implementaron sistemas de gestiones a nivel local entonces y viceversa también puede ser yo tengo un sistema de gestión en un conjunto de activos mientras se defina como eso como un alcance y funciona perfecto se puede certificar pueden ir a auditores lo que ustedes quieran pero es importante siempre aclarar lo que uno quiere gestionar en este caso nos vamos a enfocar principalmente como si fuéramos una empresita que somos dueños nosotros los que estemos acá no sé cuántos somos somos dueños de unos 3 4 parqueólicos o solares o lo que quieran pero vamos a hablar primero de eso después vamos a ver cómo lo lo podemos llevar a una escala un poco más grande ¿ya? entonces en general en la industria hay más pero los 3 más importantes que vamos a conversar hoy día es las 3 normativas de gestión de activos seguridad y salud y gestión ambiental ¿vale? la gracia de hacer esto en conjunto en que estas 3 normas tienen mucho en conjunto como son normativas ISO también nos ayudan un montón en temas estructurales son todas iguales entonces cambian 3, 4 cosas que nos que nos permite de alguna forma alivianarnos todo de lo que es la parte estructural de una normativa y las 3 en conjunto nos ayudan a andar muy bien ¿ya? la 10-55-1001 ¿qué nos va a ayudar? ¿ya? a grosso modo como estamos gestionando activos los activos principalmente uno después vamos a ir un poco más al detalle pero pero uno uno tiene activos uno lo puede enumerar el 1 el aerogenerador 1 el 2 2 líneas de subterráneo transformadores de poder distintas protecciones que pueden haber en la subestación bancos condensadores pueden haber también etcétera activos y la línea de transmisión por supuesto uno tiene una forma uno empieza a listarlos pero al mismo tiempo también va va a ir viendo los riesgos que pueden ocurrir sobre ellos por ejemplo las turbinas están con una baja performance ¿ya? están fallando mucho uno va va viendo los distintos riesgos que pueden ir ocurriendo ¿ya? a lo mejor hay que la ISO 55-1001 también nos ayuda a las planificaciones entonces nos estandariza las planificaciones y mantenimiento y nos ayuda a dar un seguimiento en el corte y largo plazo de ella entonces también los mantenimientos son gran parte de esta normativa ¿ya? así que pueden haber otras cosas que pueden que cosas medioambientales no estén afectando los activos por ejemplo en el caso eólico pasa los dos impactos ambientales más importantes es el ruido y las colisiones de aves y murciélagos entonces hay muchos casos y los conozco de cerca donde hay colisiones de murciélagos o aves y que la única forma de controlarlo o no la única pero la que más se usa la más conocida es hacer un derrate o derrate perdón bajar la potencia máxima o la velocidad de giro o detener la turbina en horarios entonces finalmente un tema medioambiental nos está afectando la gestión de activos entonces por eso también está bueno esta unión entre las tres entre los tres normativas que para que de alguna forma estén interconectadas en el mismo lugar y bueno por supuesto el impacto ambiental hay un montón de compromisos que hay ahí todo eso como empresa como dueños de estos activos no cumplirlo es un crimen y puede ser muy sancionado cumplimiento legal de cualquier tipo también y por supuesto otro impacto ambiental o sea por mucho que uno tenga la vida que se me rompe un transformador y lleno todo de aceite está claro que eso no tiene que ocurrir y si ocurre tengo que tener un plan de control sobre eso también esto también nos ayuda a generar planes de crisis nos ayudan a definir dentro de los análisis de riesgo bueno y que pasa sí siempre hay una posibilidad hay cosas que no podemos controlar que ocurran pero sí podemos controlar el impacto que tiene ahí viene un poco la matriz de aspectos de impacto ambiental y la normativa 45001 que es la ex-OSAS 18000 que es la de seguridad de salud ocupacional que finalmente es la que nos ayuda a ordenar toda la parte de seguridad que debe ser la más importante pero que en el día a día no es tan relevante en el sentido de que si se hace bien al principio no es un trabajo que requiera una siempre obviamente hay seguimiento charlas un montón de instrucciones capacitaciones pero no es como las otras que requieren en general la de impacto ambiental requiere un trabajo anual de qué sé yo un compromiso ambiental de poner de chufita en los caminos siempre hay como un trabajo frecuente en cambio la de seguridad de salud es una implementación un trabajo y se trabaja después luego mucho más en entrenamiento en capacitaciones en awareness es como estar que la gente esté como viva de que el riesgo está latente ese es un poco un trabajo un poco distinto a las otras dos y bueno y también en el sistema de gestión en general como siempre hablamos de riesgo tenemos que trabajar sobre el tema del cumplimiento legal y de la governance que hablábamos un poco antes que también nos analiza digamos todos los compromisos nos ayuda a analizar y generaliza todos los compromisos de los bancos que implica el crédito agredimiento todos los compromisos legales y eso nos ayuda a ordenarlos en un mismo lugar y nos obliga a hacer seguimiento y generar planes de acción un poco en general el proceso de implementación y de planificación de un sistema de gestión no es mucho no sé si ven mi mouse voy a poner el mouse no, el mouse no se ve ahí siempre se empieza como les comentaba necesitamos saber cuáles son nuestros riesgos cuáles son nuestros activos generar planes de acción asociados a ellos dar seguimiento generar registros y hacer el aprender entonces aquí un poco yendo en estos cinco pasos primero analizamos todos los riesgos hacemos un levantamiento general de todos los temas legales permisos requerimientos de los bancos etcétera todo esto obviamente se separan en general se trabaja con matrices de riesgo y se trabaja con matrices de compromiso entonces uno tiene una matriz de estudio de impacto ambiental y uno sistematiza esa matriz la pone en un Excel o en alguna plataforma de seguimiento donde uno tenga súper claro cada compromiso y qué nos implica cada compromiso eso normalmente se asesora busca digamos expertos en el tema si uno no es una empresa grande pero si es una empresa pequeña uno va pidiendo ayuda siempre a los especialistas para que nos ayuden a dar ese seguimiento pero es un requerimiento inicial que nos expliquen digamos cuál es el requerimiento qué tenemos que hacer y después llevar a la operatividad y ejecutar y dar seguimiento entonces al principio hay mucho trabajo hay mucho levantamiento es harto brainstorming digamos pero luego y con harta ayuda digamos externa pero luego es más un trabajo más operativo para operaciones o más operativo más de seguimiento más de de KPI ¿vale? entonces tener claro cuáles son nuestros activos algo les he explicado antes y cuáles son los riesgos de estos activos una consulta rápida cuando tú decías arriba bueno son tres normas una de ellas decía probablemente la más importante tiene que ver con el riesgo de salud ¿cierto? ¿cuánta gente normalmente trabaja en la operación? aparte de ti ¿cierto? que estás ahí metido todos los días en la operación pero me imagino que no eres tú el que va a hacer la mantención preventiva ni la mantención por supuesto más o menos cuánta gente y básicamente la pregunta va direccionada a ¿cuál es el nivel de riesgo que existe? bueno lo adelanto en algún momento y voy a comentar sobre el riesgo pero hay una comparación importante con la solar en ese sentido porque la eólica ustedes se imaginarán que trabajar arriba de la nacelle donde el 90% de los trabajos se hacen tiene algún riesgo en general una turbina eólica por dentro ustedes suben la escalerita se encuentran en la celda de media tensión entra el in-comer y el out-comer de ahí entra el cable desde la subestación y sale hacia la turbina siguiente en general es encascada hay un ascensor y uno sube hasta la nacelle o hasta un nivel un poquito menor de la nacelle y luego camina se desasube una escalita chiquita y ya está la nacelle no hay un riesgo intrínseco en ese trabajo solo hay un riesgo digamos residual que estando arriba ocurre una emergencia y tengas que colocarte a una salida de emergencia y quedarte pero riesgo en esa etapa no hay hay los riesgos del día a día digamos son un trabajo mucho más operativo de cambiar un filtro de qué sé yo limpiar acá pasar el pollito obviamente después los trabajos correctivos donde se complica más obviamente cambiar una pala cambiar un main component implica una grúa y eso ya es otro otro nivel se le llaman grandes correctivos en general y eso ya hay de ahí escala un poco ¿vale? en el día a día digamos por ejemplo en un parque de 70 turbinas podrían haber tranquilamente 10-12 personas Vesta en ese sentido igual es súper eficiente pero por otras razones porque hay un back office más grande pero con 11 personas 12 personas fue a abordar 70 turbinas en mantenimiento básico y el travel shooting básico y de ahí bueno si hay qué sé yo un cambio de un gran componente en el caso de las turbinas Vesta por ejemplo se baja pala por pala entonces en cambio en otros tipos de turbinas por ejemplo las whirlwind o las energon me parece que las energon pero seguro las whirlwind se bajan las tres palas juntas entonces las maniobras se vuelven aún más complejas pero obviamente siempre estamos hablando de brúas estamos hablando de que arriba la turbina tiene que haber 5 o 6 personas haciendo toda la parte de desconexión de tornería abajo 4 o 5 personas viendo viento entonces ahí la escala de mantenimiento aumenta bastante pero en un mantenimiento normal digamos no correctivo mayor se trabajaría tranquilamente con esa cantidad de gente 70 turbinas no por mega por turbina más o menos ese es el nivel un técnico por si la turbina creo que es un buen rato perdón no tenía control respondí la pregunta entonces una vez que tuvimos que tenemos este levantamiento de los temas medioambientales legales y todo eso también los riesgos digamos de la operatividad uno empieza a definir planes uno quiere decir ok estos son los riesgos necesito estandarizar esto hacer algo como una rutina que hayan también digamos un digamos una estructura mental digamos de que nos ayude a estandarizar esto y ordenarlo entonces por eso uno define planes de seguridad y medioambiente donde uno dice este semanalmente estos van a ser los KPIs que vamos a dar seguimiento estos son los compromisos medioambientales los vamos a hacer seguimiento de esta forma los temas de seguridad vamos a auditar cómo se está trabajando los temas de seguridad también una vez al año vamos a trabajar con el plan de entrenamiento se van a hacer entrenamientos a tal persona en tal fecha no solamente los temas de seguridad también puede ser los temas de gestión de activos los entrenamientos donde perdón donde esto de entrenamiento digamos implique no sé por ejemplo las palas se pueden dañar entonces necesito entrenar a la gente para que infeccione constantemente las palas es un ejemplo que pueda ocurrir entonces dentro del plan de entrenamiento dentro de una gestión de un riesgo que son las palas un entrenamiento puede ser entrenar a una persona para que infeccione palas entonces todo esto también va en conjunto y por supuesto los planes de mantenimiento creo que es bastante lógico y todo esto obviamente siempre hay un está asociado a un business plan o sea hay que ponerle lucas hay que ponerle un monto y también se tiene que ir ajustando en base a es una pelea digamos entre mira tú me pediste que hiciera esto perfecto esto me cuesta bueno ya entonces no tan perfecto dicen a lo mejor los shareholders y ahí uno empieza a la discusión de cuánto riesgo quieren asumir ellos a qué costo finalmente es una decisión de bueno no de los bancos pero más de los shareholders los riesgos que quieren asumir y obviamente mientras más lucas uno invierta bien invertidas por supuesto menos riesgo va a tener les doy un ejemplo simple de algo que podría que se podría aplicar aquí por ejemplo uno en un parque cualquiera puede ser de cualquier tecnología uno tiene un transformador de poder que digamos es la pieza la pieza más crítica del parque porque si falla se va todo afuera que falle una turbina da lo mismo la turbina es una en 30 es un 3% no pasa nada es importante hay que trabajar sobre ella pero no pasa nada entonces claro uno le podría decir a los dueños a los shareholders ellos te podrían decir oye esto es un riesgo muy importante vale compro otro me pongo al lado uno de espero los pongo en paralelo para que funcione uno y si no funciona uno funciona el otro esto te soluciona el problema el tipo va a decir pero cuánto vale ahí la discusión se va a poner un poco un poco digamos peleaguda y finalmente probablemente esto va a terminar en ¿sabes qué? la parte del tráfico que más falla es un buching tengamos unos 2-3 buching de spare uno de alta y uno de baja y tengamos un reactor si es que tiene reactor de spare porque es barato y si falla también nos quedamos afuera listo ahí llegó la negociación vale pero por eso el business plan entra como a gobernar todo digamos finalmente en la última parte de la negociación con los chefs cuando uno hace todo este análisis le pone lucas y finalmente te van a decir no es que mejor no luego definidos los planes es seguimiento y ahí viene el trabajo más del día a día en general hay que hacer reporte hay que hacer seguimiento hay que hacer reporte hay que saber cómo están analizar las turbinas cómo están funcionando esta es la curva teórica mira está un poquito más baja arriba de 10 metros por segundo no está llegando su potencia nominal qué está pasando y ahí empieza esos análisis semanales mensuales o anuales nos permiten de alguna forma ir buscando riesgo buscando dónde hay un posible riesgo de que los activos sean afectados y ir generando planes de acción ya por eso la parte final digamos es el learning y ahí uno va a final de año uno dice ¿sabes qué? mira la curva potencia no está tan buena invertamos paguemosles a unos expertos en análisis de energía que nos hagan a lo mejor hay un problema en el diseño del parque o a lo mejor hay un problema de mantenimiento o a lo mejor hay un problema de la curva potencia o sea de la turbina misma siempre ahí pueden haber distintas causas entonces ahí esto nos da digamos input para ir definiendo planes de acción y también irle diciendo a los checkfolders oye mira aquí hay un problema invierte un poquito aquí porque puedes recuperar la caja eso es lo que nos ayuda nos da herramientas digamos porque es súper fácil decir oye yo creo que aquí hay un problema gastémonos 50.000 euros en este estudio pero dame fundamento un papelito que aunque sea que me lo firme alguien que me diga que me va a salir el palo entonces esto nos dan herramientas para llegar a ese momento de negociación digamos con los dueños de los activos ya nuevamente la matriz de entrenamiento que les comentaba la matriz de compliance siempre el tema legal es crítico todos los dueños de activos quieren estar cumpliendo la ley a lo menos los buenos y y y por supuesto tener ver el avance de más que los KPI también de los planes de los planes de acción que se han hecho en base a algunos riesgos porque no solamente seguir un KPI sino también hay hay pequeños proyectos de mejora que uno va a ir parece que lleva mucho rato Loro ¿no? me tengo que cortar estamos son 46 vale ok luego la parte de registro que no vale mucho la pena ahondar pero todo requiere un registro o gran parte de las cosas las cosas importantes hay que dejar un registro que se han hecho de manera de no de a la hora de una auditoría o lo que sea la palabra no vale sino el papel ¿ya? por desgracia y luego la parte de retroalimentación es clave ¿ya? auditoría gestión gestión de la gerencia la gerencia tiene que saber lo que está pasando explicarles a ellos y obviamente tenemos que contarles los KPIs que están ocurriendo y por qué entonces ya explicando todo esto habiendo explicado un poco cómo funciona el sistema de gestión uno dice bueno ¿dónde está la eólica? o sea digamos si se dan cuenta si se dan cuenta de todo lo que hablamos casi nada es eólico son tres o cuatro cositas que les explicaba el contrato pero uno no entra mucho en esta estandarización digamos el activo eólico pasa a ser como secundario es como un input pequeño entonces ahí uno claro paso a la segunda etapa de la pregunta digamos ¿qué diferencia con otras tecnologías o qué nos permite digamos separar este este sistema y finalmente en casi nada si nos volvemos a lo de antes eólica solar ustedes ven esto ven fuera de esta línea que está acá todo lo demás lo mismo ¿ya? y esto solar pueden poner una hidráulica pueden poner lo que ustedes quieran y la gracia de esto es que nos va a permitir nos va a permitir funcionar si somos una empresa variada que tiene eólico solar esto nos permite nos da espacio para ser cualquiera ¿ya? entonces obviamente hay diferencia y paso a perdón ahí el formato se me anduvo enredando un poquito pero me interesa un poco responder la pregunta igual ¿ya? ¿qué los diferencia? ¿ya? mi partir no es solar pero pero si la conozco y tengo amigos en la eólica en la solar perdón así que algo logré algo de información logré recabar pero de la eólica la puedo hablar un buen rato en general ¿cómo funciona una empresa eólica? contratos basados en disponibilidad ¿ya? o sea yo soy el dueño del activo se lo paso a una empresa con espaldas por supuesto y le digo yo quiero un 97% de disponibilidad puede ser de energía o de tiempo depende del riesgo que yo quiera asumir ¿ya? y también el riesgo que quiera asumir la empresa que me va a dar el mantenimiento ¿ya? y no mucho más o sea es un contrato casi de dos líneas por decir de alguna forma ¿ya? en la parte operativa fuera o sea de la parte digamos de negociación el precio y disponibilidad y yo no me meto ni cuánta gente va a tener ni si son 20 25 40 me da igual yo como dueño de parte digo ah tú me decís 97 yo agarro el 97 y lo pongo en mi modelo financiero y le digo al banco aquí está el contrato que me confirma que son 97 si no me cumple el 97 boletas de garantía o el B o sea digamos algo de dinero voy a recuperar pero ellos me aseguran que el 97 y son la espalda tienen espaldas como para poder comprobar eso entonces en ese sentido es un contrato sencillo para para el dueño del parque pero claro no lo están así porque en general los tecnólogos los tecnólogos le llaman a los que fabrican estas turbinas y normalmente las operan y las mantienen son muy reasos entregar información entonces por lo mismo estos contratos son perfectos son basados en lo que los tecnólogos digamos les interesa que es yo te aseguro todo yo tengo las espaldas pero no me preguntes mucho yo te voy a hacer el trabajo no te lo ocupes pero no te lo preguntes mucho y es muy difícil sacarlos de ahí yo he vivido las dos etapas siendo tecnólogo y siendo cliente y lo entiendo en ambas partes yo como cliente quería que me entregaran todo y como tecnólogo no quiero entregar nada y entiendo ambas partes ambas partes tienen su punto pero bueno siempre hay un buen punto medio que se puede lograr pero eso ya es otra historia pero y bueno cuando hable del solar voy a comentar un poco más de eso otros temas que pasa mucho en el Wynn es un poco lo que les comentaba antes la estimación de energía en general es muy teórica muy difícil también de modelar uno toma dos mediciones en distintos lugares a la entrada y a la salida del parque y lo demás son modelos detrás que varían mucho con las distintas alturas cerritos o lo que sea todo puede afectar inclusive hasta la vegetación árboles sobre todo entonces cosas que en la práctica o sea digamos en la operación misma se van a encontrar diferencias entonces siempre es bueno medir la performance no solamente de cómo se está comportando la turbina con respecto al viento que le llega sino también el viento cómo se comporta en toda la superficie del parqueón esos son los que después voy a explicar un poco quiénes hacen ese tipo de cosas dentro de alguna empresa pero eso se hace se modela y se modela en una etapa de Greenfield en una etapa de desarrollo básica y después se vuelva a modelar con las turbinas puestas entonces y ya con información real ya con con el diezminutal de la turquina y eso se compara un poco con el modelo original y se empiezan a ver pequeñas diferencias por ejemplo está algo súper técnico pero es fácil de explicar que el shear el wind shear que generalmente es la fuerza que recibe la pala digamos la parte de arriba y la parte de abajo hay una diferencia el viento no es parejo no entra parejo así uno entra así o así ¿ya? entonces pasa en algunos lugares que se asume un wind shear que en general es arriba es más el viento es más fuerte que abajo sobre todo imagínense en palas de ahora que hay palas hasta de bueno dentro de las que yo veo por ejemplo son 70 metros cada pala pero ya están llegando las palas en North Shore a 120 130 metros o sea eso se está yendo de las manos digamos imagínense la diferencia entre el viento de la punta de abajo y la punta de arriba o sea puede ser una locura entonces eso pasa mucho pasó en por ejemplo hay un parque en el norte me parece que es Valle de los Vientos que el wind shear es negativo ¿ya? por el tipo de viento porque es una zona desértica entonces todo ese tipo de cosas afecta la performance al final del día pero eso saberlo en un principio es imposible o sea se podría pero son cosas que no se analizan a lo mejor en la etapa de desarrollo y cuando empezáis a ahorgar un poco pero ¿por qué está pasando esto? ¿por qué está pasando esto? ahí uno puede llegar a ese a ese digamos a a entender el por qué pasa eso y no lo vamos a solucionar probablemente pero pero si vamos a tener una explicación razonable a a los bancos y a los obedeores por qué estamos en un 1% más bajo del 5% más bajo que estamos uno es por eso pero perfecto uno ya sabemos que y eso en las modelaciones futuras ya vamos a ver que ese uno no lo vamos a contar ¿ya? entonces todo ese tipo de cosas aunque aunque haya que invertir dinero para saber que ese 1% no lo vamos a recuperar nunca hay que hacerlo porque si no es una incertidumbre que es peor al final bueno entonces ¿por qué? y esa pregunta la van a tener todo el tiempo en la cabeza ¿por qué hay baja performance? ¿por qué hay baja performance? la parte de disponibilidad es un poco más fácil porque gestionar disponibilidad está más asociado a avería tiempo de mantenimiento y eso es más día a día eso se puede gestionar estando encima del turbinero preguntando un poco más pero ahí está el tema de la parte del contrato que sería un buen contrato eso no debería actualizar ¿ya? y aquí un poco la diferencia con el solar digamos en Wynn los mantenimientos preventivos son simples o sea ir pum 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 apretar tres cosas acá sacar poner no es mucho más complejo que eso hay uso de arnés porque trabajo en altura a veces hay que subir por la escalera que son 100 metros subiendo por la escalera que no se lo recomiendo no están en buena forma pero 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 el riesgo es un riesgo agotado luego en correctivos mayores sí ahí hay grúas hay riesgos importantes han habido fatales muertes en muchos lugares del mundo por culpa del esto en general es una grúa que cede y se cae entonces la parte de grandes correctivos los riesgos el impacto de los riesgos el impacto de las actividades en la salud son gigantes entonces eso hay que tener hay mucho trabajo ahí la parte de seguridad es muy importante el equipo de seguridad tiene que ser muy fuerte ¿ya? y la parte de impacto ambiental la más importante fuera de de un impacto visual que hay un incendio que es súper raro sobre todo las turbinas nuevas vienen con sistemas de anti incendio súper buenos y automatizados es el aceite ya que sí o sea los transformadores aún los transformadores que se usan en la industria son con aceite se están viendo sobre todo lo que es offshore aceites en seco o sea perdón trafo en seco pero por temas de dinero principalmente los trafos que se usan actualmente son todos con aceite ¿ya? y bueno también hay siempre un riesgo de impacto ambiental en un traslado a un gran componente puede arbolcamiento hay un riesgo siempre inherente de mover una pala eso es una locura ¿ya? y bueno el EIA y la VIA entre un eólico solar lo comentamos después una pregunta por Felipe bueno primero que todo aprovecho también de volver a invitar a la audiencia digamos a que haga sus preguntas estamos acá disponibles a propósito de que bueno son cinco minutos para las seis por supuesto que nos podemos quedar un poquito más en caso de que existan esas preguntas yo te quería preguntar o sea básicamente estás diciendo si alguien se forma en estas tres certificaciones en realidad tiene harto espacio en la industria puede moverse de uno de un lado para otro puede trabajar tanto en proyectos solares hidráulicos eólicos etcétera pero esa formación en general no la hacemos en la universidad y eso seguro que hay muchos estudiantes que se están preguntando eso entonces ¿y entonces dónde? ¿cómo hacemos para formarnos así? yo me formé porque tuve que hacerlo ya no es un y tampoco soy el experto digamos o sea lo que normalmente uno termina haciendo en operaciones en general es que más que tener un conocimiento en la universidad hay que tener bien desarrollado las habilidades de estructurar problemas y solucionar yo creo que todos los que estudiamos ingeniería salimos con a lo mejor uno un poco más que otro pero todos tenemos esa estructura en nuestra cabeza y la parte de operaciones es gran medida eso les digo porque a mí me tocaron problemas que en mi vida pensé que iba a tener me tocaron interactuar con el ministerio de medioambiente por unos reclamos de ruido y terminamos en discusiones de la normativa de ruido con el ministerio de medioambiente con la subsecretaria de medioambiente digamos no el subsecretario sino el de la subintendencia entonces y eso uno lo hace porque hay que meterse hay que terminar leyendo cosas que uno normalmente no leería pero pero siempre hay que depende siempre de los tamaños de las empresas pero siempre hay un consultor que te pueda ir el mercado chileno en ese sentido es bastante bueno hay consultores de lo que se les ocurra y en mi caso yo logré certificar las dos normativas 14 y 45 mil sin haber estudiado nunca sistemas de gestión en mi vida y a punta de consultores dudas leer un poco las normativas que tampoco que son un poco enredadas pero pero mucha reunión mucha mucha búsqueda de digamos de entender este proceso que no es tan complejo y y también hay mucho copypaste o sea el consultor te va a pasar una planilla 3, 4 Excel tipo y lo tenés que adaptar a la industria por eso para mí el eólico solar en esto es lo mismo o sea es son fierros que hay que mantener y hay una es una idea una idea que hay que mantener vivo hay un banco que está enojado o está feliz hay un dueño que está enojado entonces donde aprenderlo si una empresa lo quiere hacer con un pensamiento estructurado de ideas y de solución de problemas no no es más necesario que eso pero es valioso digamos tener a esa persona que no sea un consultor externo sino que sea una persona que está dentro de la empresa pero como te digo como les decía en un principio lo que más cuesta es empezar claro bueno siempre la inercia inicial digamos la curva esa dice que uno parte lentito exacto y es lo más difícil porque hay mucho si no tenéis nada es complejo pero después el mantener no es difícil para nada para nada para nada para nada o sea a mí a nosotros nos costó inclusive gente que trabajó antes que mí en esto en total yo creo que fueron tres años trabajando obviamente hubo altos y bajos donde se dejó de trabajar mucho en ello y me tocó los últimos dos años me tocaron a mí donde fue un año terminar de implementarlo había una base ordenarlo y reducirlo un poco porque también uno se puede complicar mucho con esto intentar simplificarlo y certificarlo entonces la última etapa es la más digamos es bonita porque uno trabaja mucho con el auditor el experto en sistemas de gestión y él te va haciendo las preguntas y tú te empezás a ir cuestionando un poco por qué me haces esta pregunta el auditor siempre busca esto esto es lo que uno tiene que enfocarse o no y ahí uno va digamos desarrollando la habilidad super bueno entonces digamos como conclusión también es interesante cierto que para nuestros estudiantes que hay bastantes dentro de la audiencia estas competencias efectivamente son cosas que uno se forma en el quehacer de la pega o sea son cosas que nos tienen que sentir susto de que pucha no sé llegando a la pega ¿cierto? ¿qué es lo que es esta cosa? y quizás el industrial que trabajó y que estudió por ejemplo gestión de activos o gestión de sistema puede tener una base más preparada pero cualquier disciplina y yo diría incluso ingeniería efectivamente estamos formados para identificar problemas hacer una metodología buscar una solución pero incluso fuera de la ingeniería también podría haber gente que pudiese tener digamos la capacidad de formarse en esa área por supuesto o sea de hecho se ve mucho ingeniero industrial trabajando en esto como experto en el sistema de gestión se ve bastante pero hay de todo o sea hay gente que se ha dedicado a la seguridad de salud que traspasó un poco su know-how a las normativas específicas de seguridad de salud hay gente más forestales o que se ha enfocado en la ISO 14.000 pero estructuralmente es lo mismo entonces a lo mejor ellos te van a preguntar más de la parte de medio ambiente obvio si tenés un martillo todos son clavos para ti todo va a ser en ese momento si yo soy eléctrico te voy a preguntar 100 veces más de gestión de activos más que de la parte medioambiental pero la estructura en sí cómo ordenarlo no es compleja para nada requiere tiempo si hay que pedir ayuda si mucha pero no van a llegar a gestionar esto de la nada recién salió la 1 no va a tocar implementar algo así pero sí te puede llegar a un trabajo donde haya que mantenerlo y a lo mejor empezar a hacer copypaste llegaste a una empresa que tiene un activito aprender en la marcha oye pero viene otro activito al lado bueno dale ok copypaste y va desarrollando en base a eso no hay que tenerle miedo a esto para nada para nada llegué así con lo puesto llegué y en dos años estábamos certificados en normativa y estaba solo digamos en la empresa pero con harto asesor oye Felipe bueno aprovechando también yo sé que tienes harto más material pero en vista de que han estado bien tímido bien tímido la audiencia hoy en día que yo he tratado de todas formas de incentivar pero han estado probablemente preguntado las cosas que querían preguntar eso uno siempre trata de decir eso como para la excusa pero una de las cosas que yo me imagino que también podría pasar por la cabeza de la gente que no está metida dentro del negocio es si podrías contar una anécdota digamos de algo que te haya pasado complejo por ejemplo no sé alguna falla que haya provocado sin digamos sin el disclaimer digamos eso que esté relacionado con esto yo creo que el mejor ejemplo fue lo que les comentaba del ruido el la normativa de ruido ha cambiado en los últimos años cambió bastante de hecho y implicó que ustedes los aerogeneradores se ponen en estos lugares pero quedan fijos ahí pero puede pasar que casas se vayan poniendo o sea después de que tú hiciste todos tus estudios de ruido no sé qué está todo perfecto pero a los dos días después que hiciste el estudio te pusieron una casa 100 metros 200 metros más cerca de la gente entonces y eso más una normativa de ruido que nos terminó pasando un señor que no estaba muy contento que típico por eso la gestión de propietarios es tan crítica que no estaba medio contento que en la negociación inicial no le dieron una turbinita porque que te den una turbinita significan hartas loquitas digamos quedó medio afuera del proyecto y siempre fue un problema un problema un problema y en algún momento de todos los reclamos que hizo vivieron en una casa nueva y terminado con una con un tema en la subintendencia en medio ambiente donde donde tocó defendernos hacer planes de acciones gigantes y terminó en una disminución del de la potencia de dos turbinas y las turbinas que más generaban tuvo que bajar la potencia nominal de 1,5 a 1,2 entonces entonces finalmente ahí dentro de todo esto de todo el sistema de gestión un igual nos hace foda va viendo los riesgos y hay un riesgo lamentablemente la normativa chilena no ha hecho nada al respecto con las casas y muchas veces son casas que no son ni habitadas son casas de fin de semana y cosas así que no están normalizadas en el Ministerio de Vivienda no hay nada pero para el Ministerio de Salud no de Medio Ambiente perdón es un receptor y el receptor tiene que cumplir una normativa y eso fue fueron seis meses ocho meses de tortura pero de tortura aquí los dueños la superintendencia fue un parto el ruido el ruido de la turbina estaba en tu cabeza la tenía aquí sentada al lado oye mira Gabriel Gabriel pregunta qué tipo de profesionales o al menos eso es lo que interpretó bueno él pregunta qué profesionales hacen los EIA los EIA los estudios de impacto hay de todos en general son ingenieros de la rama de ciencias biológicas pueden ser ingenieros forestales pueden ser geógrafos hay un montón de geógrafos en la industria siempre están metidos los ingenieros comerciales pero en general toda la rama de las ciencias biológicas no me sé todas las carreras lamentablemente pero ciencias naturales hay carreras nuevas de ingeniería de energía que tocan mucho los temas medioambientales yo me imagino que en el caso eólico puede ser también tú decías bueno todas las ciencias pero en particular podría ser aquellos que tengan relación con el estudio de las aves y del paso de digamos la como van migrando la migración de aves y qué sé yo si es un camino justamente donde el bien la turbina se va a poner donde vayan a migrar sí bueno eso pero eso es uno de los inputs digamos es uno de los tantos inputs que hay ni hablar del tema de comunidades sociólogos antropólogos también están metidos en todo esto pero claro entendía la pregunta más del que hacía la día digamos el que estaba el PM de la día el PM de la día es generarle a alguien que tenga distinta en general de la ciencia ciencia social y ciencia biológica digamos dejando obviamente de fuera la medicina pero ellos son nuevamente los PM debajo de ellos o no debajo sino como consultores claro especialistas en alguien murciélago especialistas en todo el ámbito de las gestiones comunitarias antropólogos perdón sí antropólogos sociólogos quién más sí ingenieros forestales como que ese es los que les van dando input del proceso de las DIA y las EIA bien Gabriel está bien porque por ahí va la carrera ¿no? buenísimo que bueno sí no Gabriel es justamente estudiante ingeniería forestal así que buenísimo o bueno o de la facultad no estoy seguro de propósito creo que es de recursos naturales Gabriel si me confirman ¿no? pero conservación de recursos naturales exacto es uno de los perfiles sin duda sin duda es un perfil de EIA y de DIA sin duda por lo menos o también puede ser también la parte de operatividad esta de desarrollo de creación de DIA y también implementación porque finalmente nuevamente o sea yo trabajaba con una ingeniería forestal una ingeniería forestal que estaba a cargo de la implementación y terminaba licitando contratos de un millón de dólares porque había que hacer una replantación de cactus en la tercera región que no voy a entrar en detalle de ese compromiso ambiental pero era un millón de dólares en replantaciones de cactus y semillas y todo lo asociado a ello y era una ingeniería forestal y manejando contratos de un millón de dólares entonces toda la parte de operatividad de la de la eólica y de la solar también pero más la eólica creo yo que tiene un poquito más de impacto que la solar en ese sentido hay hay mucho campo laboral ahí y hay poco hay poco profesional que esté dedicado a eso entonces super invitación también ahí para todos los que están informando oye Félix pregunta ya un poco más más genérica la pregunta yo diría más personal incluso dice ¿qué es lo que más te ha gustado en la industria de la generación eólica? es exactamente lo que lo que les comentaba antes que no que hay una variabilidad no no hay una variabilidad sino hay una una mezcla de gente que no se encontraba antes yo trabajé antes diversidad quizás quiere decir diversidad es la palabra muchas gracias no hay una diversidad como no hay en esto o sea yo en Mason trabajaba con con gente de todo tipo de todo tipo de todo tipo de estudios aprendí un montón ingenieros químicos sociólogos antropólogos ingenieros abogados de todo de todo de todo de todo y creo que la industria renovable en ese sentido como son empresas la empresa nueva porque si uno si uno se mete en y no voy a hablar no es hablar mal sino es como empresas grandes como en él y acciona claro ahí tú te metías en el nichito y uno termina lo que pasaba antes en la endesa antigua digamos se me cayó el carnet con esa loro pero bueno que siempre hablaban de la endesa antigua que claro uno entraba a protecciones y te especializabas en protecciones y de ahí en toda tu vida protecciones que es una pegada que uno no podría hacer jamás en la vida pero pero en cambio ahora como son empresas pequeñas y en el mercado se amplió antes habrían 10, 20 empresas ahora hay ciento y tantas empresas generadoras en Chile de 10 personas de 15, de 20, de 40 hay todo tipo de digamos de estructuras que parte uno de los slides que tengo al final el tipo de estructuras donde de cómo estas empresas pueden abordar la parte operativa que permite eso tiene esa eso es lo bonito que le toca hacer de todo y eso es algo que a mí me fascina y menos mal que ocurrió porque me siento como que a mí me gusta mucho eso de hecho mi equipo era un ingeniero eléctrico hubo una ingeniería más forestal y otros eran técnicos que era mi equipo que tenía cuando armamos esto y trabajaba con consultores de todo tipo experto en naves experto en ruido entonces me tocó ver de todo de todo de todo de todo y eso no lo hubiera vendido en ningún lado y menos en una endesa en una acciona digamos entonces yo creo que eso para mí lo más lindo de la pesca renovable es la realidad ahora de Chile otra cosa es lo que está ocurriendo a lo mejor en otros países pero como estamos ahora eso es maravilloso genial buenísima oye quizás yo te quería invitar solo quizás mostraras eso que acabas de comentar para ir cerrando y mostrar justamente solo que déjame comentar la parte solar es muy parecida a la eólica cambian un poquito algunos variables pero es muy parecida o sea creo que el mensaje está claro que son es lo mismo digamos para efectos del sistema de gestión la implementación esto aquí a lo mejor puede ayudar un poco esto es un poco los bordes del sistema de gestión del área de operaciones misma que genera esto y esta es todas las distintas áreas que pueden ser dentro de la empresa fuera de la empresa consultores lo que sea pero todo esto es lo que colinda con nosotros entonces está la parte corporate que obviamente siempre está la parte de desarrollo siempre hay diseños aprender porque si hicieron algunos diseños y obviamente siempre está el feedback hacia las distintas áreas de desarrollo para que vayan aprendiendo de los cagazos que hicieron ellos y uno le puede decir oye mira esto del presupuesto es tuyo por ese error la parte comercial de los PPA toda la parte la parte de construcción también porque en construcción se cometen muchos errores que en operaciones terminamos pagando el patrio yo me ha tocado incendios en subestaciones por errores de construcción por no andar supervisando las cosas que había que supervisar etc la parte de compra la parte de procurement en la definición de los contratos y en operaciones terminamos así como ¿qué hago con esto? o sea un contrato que no tiene pata no tengo cómo eliminar el contrato no tengo cómo implementarlo no hay forma esto lo decía la gente de EAG que se llama la parte de análisis de energía modelaciones de cómo se está comportando la generación de los parques todo eso es una parte crítica hay muy pocos especialistas de esto muy poco en Chile no sé siete ese nivel ocho diez es contado con las dos manos no hay más gente especialista en esto y en Europa hay muchos más en general se los traen allá ese nivel de de poco de lo poco que hay de esto la parte financiera en hablar recursos humanos por supuesto siempre está en entrenamiento y la parte de IT y check que creo que hablan por sí solas vale y también los bordes externos que esto están un poco más caros que algo lo hablamos pero que no dejan de ser importantes para para todo este mundo y nada yo un poco la parte de cómo implementar esto y acá les tengo cuatro ejemplos un poco de uno que se podría imaginar uno puede ir aumentando digamos el tamaño de la empresa porque claro a lo mejor si somos cuatro pelagatos uno no tiene un área de ingeniería especialista pero sí puede tener un ingeniero que sabe entonces en general los equipos que yo he trabajado han sido más pequeños donde tengo un área de operaciones un área de asset management que hay en este caso el asset management en general también se trabaja mucho la parte financiera la gestión del activo financiero también hay una mucha confusión de nomenclatura pero dentro del equipo OIM puede estar la parte de seguridad la parte de comunidades finalmente es el día a día aquí está el día a día digamos y un equipo distinto que vea el tema ya más comercial PPA banco etcétera y obviamente después están todas las áreas de soporte después estas estructuras pueden ir creciendo y las áreas de seguridad que pueden estar aquí abajo pero también pueden estar dentro de un área de sostenibilidad que existe mucho y que se encargue de los permisos ya se va cuando van aumentando tres, cuatro proyectos uno va haciendo más específicos los requerimientos pero siempre se repiten especialistas medioambientales especialistas en seguridad y salud especialistas en comunidades que sepa la gestión del día a día con las comunidades y con los propietarios el juego que se me pasó pero la parte de OIM la parte de ingeniería de OIM que no es diseño sino es más traer shooting digamos más oye pero ¿por qué falló esto? ir a causa raíz analizar ir a terreno etcétera protecciones aquí como ingeniería OIM como todo OIM abarca todo entonces hay que revisar el diseño de la ingeniería hay que ver las protecciones porque funcionaba es más detectivesco exacto es más reactivo obviamente hay una parte proactiva digamos que es más un análisis de digamos de qué falla más qué falla menos valores etcétera pero la parte detectivesco le encanta a los que le gustan los fierros le encanta tengo un amigo le mando cuatro fotos de algo quemado oh ya llámame llámame y te cuento y luego conversamos le encanta y siempre puede ir creciendo como les comentaba siempre puede ir creciendo las partes financieras ya toman todo un rol más global y las áreas de seguridad siempre van a ir creciendo y medio ambiente siempre van a ir creciendo y luego puede terminar algo aún más grande como un tipo esto es una estructura tipo tipo Endesa tipo Acciona donde hay un área de producción que tiene una gerencia de solar una gerencia de ólega una gerencia que estas son gerencias de ingeniería en OIM donde finalmente pueden haber cuatro o cinco personas y ya nos volvemos especialistas en el tema entonces como les comento las estructuras para implementar este tipo de cosas son súper variadas pero lo importante como les comentaba es entender también las distintas áreas que hay a las que vamos a interactuar y como resumen finalmente esto es lo que es un sistema de gestión en términos generales hay documentaciones varias hay planes hay registros pero y hay un manual que nos ayuda a entender no quiero entrar en detalle porque si no puedo y lo más importante para implementarlo son recursos como les comentaba en un principio cuesta mucho pero pero teniendo recursos teniendo una buena infraestructura detrás para la gestión de estos recursos checkpoints principalmente son lugares de gestión documental aplicaciones móviles para ir haciendo seguimiento hay un montón de aplicaciones móviles para hacer seguimiento a los cumplimientos ambientales de salud etcétera entrenar a la gente muchísimo se necesita entrar a la gente subcontratistas también eso es parte del día a día y por supuesto y que María Luquitas también pase a todos vine a hablar de las comunicaciones que creo que como vieron la interacción es tan amplia que las comunicaciones en este caso y formalizar estas comunicaciones son aún más importantes así que eso eso es la presentación abierto si quedaron algunas preguntas por ahí hay una pregunta ya lista llegar y hacértela a ver dale y que bueno tú más o menos mencionaste al comienzo cuál es el el estado de Vestas hoy día en Chile que a propósito yo aprovecho de comentar de que Vestas efectivamente tiene una participación importante en Latinoamérica pero probablemente es una participación menor con respecto a lo que tiene instalado en el resto del mundo bueno eso justo está Vesta en este momento salieron algunas noticias así que lo puedo decir digamos se está creando Vesta Latinoamérica como parte de una SBU que se llama que son finalmente pequeñas divisiones del mundo antes dependíamos de Mediterráneo ahora vamos a depender autónomamente de Latinoamérica así es lo que está creciendo Vesta ¿dónde va a estar? en Brasil pero entre México lo más crítico en términos de back office está en en Brasil Argentina un poco Chile y México perfecto pero Brasil es gigante Vesta y Chile y Argentina también están siendo son los pueblos en Chile vamos a llegar al Giga vamos a llegar al Giga llega a dos aquí a algunos algunos meses yo creo que la pregunta o lo que acabas de mencionar ya responde en cierta forma a la pregunta o al menos para a mí ya me da una idea de de la respuesta pero Álvaro pregunta ¿qué proyección tú le das a las empresas de energía eólica en Chile? Mira ya bueno los activos eólicos duran 20 años en el papel digamos ya entonces el horizonte de evaluación del proyecto son 20 exacto 20 25 años depende depende del proyecto pero en general dejemoslo en 20 entonces estimen que los activos van a durar eso si tenemos como operación y mantenimiento de activos tenemos 20 años megas desde hoy día obviamente hay parques que van a durar más que eso y el horizonte del mundo eólico yo creo que tendría que pasar algún tipo de catástrofe para que para que no siguiera creciendo en Chile hay con el hidrógeno verde se va a ampliar aún más ya Lorenzo lo sabe mejor que nadie pero pero lo que está pasando en en Punta Arena principalmente en Tierra del Fuego en todas las partes extremas donde donde la posibilidad de construir un parque eólico no tenía sentido porque no había donde inyectar esa energía con el hidrógeno verde esos ese problema se desaparece y lo hace hermoso porque porque podemos poner un parque eólico donde donde haya el recurso y y los y los factores de planta mejores los mejores factores de planta están ahí y vamos a poner unos mastodontes digamos muy eficientes que solamente existen actualmente ahora hace poquito salió una turbina de la B236 me parece de 118 metros de diámetro de largo de la pala entonces 236 el diámetro normalmente entonces el código de nombre exacto entonces proyección eólica en Chile por lo menos tenemos bastante los proyectos no paran Vesta por sí mismo tenemos por lo menos que yo sé en el pipeline unos 700 800 megas ya cerrados para construir ya entonces creo que trabajo hay lo que sí les puedo como que también les puedo hacer bien a ustedes dentro de dentro de la industria eólica están las dos partes digamos el cliente y el turbinero dentro de la industria misma de Vesta hablando por Vesta el requerimiento principal de especialistas son ingenieros ingenieros eléctricos que pueden ser más gestores o más el ingeniero eléctrico que se puedan ir o a la parte de SCA que es algo súper específico las partes comerciales donde ahí puede variar en general tienen que ser ingenieros por lo menos en Vesta para ese tipo de cargo es ingeniero como mínimo puedes dedicarte a la parte comercial ningún problema ventas pero tienes que ser ingeniero porque para vender un fierro tenés que saber cómo funciona y no un ingeniero comercial es ingeniero civil porque te van a hacer una pregunta en una conversación comercial técnica y no podés quedar votado y en la parte ya más operativa son técnicos electromecánicos es el requerimiento de especialistas y siempre está el tema de seguridad que buenos que buenos profesionales de seguridad se necesiten los seguritos los famosos seguritos excelente oye Felipe muchísimas gracias por tu tiempo yo sé que de parte tienes ahora vas a salir corriendo de una reunión a la otra así que te agradezco muchísimo por el tiempo por la experiencia por aparte traernos desde adentro digamos cuáles son las cosas que pasan en el día a día que uno cuando está en la universidad como estudiante sobre todo yo creo que es difícil imaginárselo incluso bueno yo que estoy en la universidad pero ya no como estudiante aún así me es difícil imaginármelo así que te agradezco muchísimo el haber aceptado nuestras invitaciones espero también poder contar contigo quizás en unas futuras ediciones de esto así que genial siempre hay una buena excusa para ir al sur exactamente la próxima vez cuando ya podamos hacerlo en vivo te invitamos y nos vamos a comer unos crudos y tomar una cerveza perfecto me parece ahora sí voy bien muchísimas gracias y gracias también a todas y todos quienes estuvieron ahí en la audiencia gracias por las preguntas así que nada nos estamos viendo y que tengan buena tarde todos y que nos vemos y que nos vemos en la audiencia